Si usted quiere tener su negocio propio en España, te recomiendo mi gente de Coen y Aguirre. Ellos te acompañan paso a paso para que tengas total éxito en la elección de tu negocio. ¿Cómo lo hacen, señor Harry? Explícame, que yo quiero irme, pero me da como miedito. Bueno, ellos tienen una modalidad que se llama llave en mano. Ellos te mandan un video hasta que escoja, o sea, desde el punto uno, o sea, como clase para niños de siete años. Bueno, en siete años antiguos. O sea, punto número uno, cómo se hace, se escoge el local, te acompañan en la elección de todas las cosas que tienes que hacer y logras cerrar el negocio de tu sueño y te acompañan hasta la firma, remodelación, estudio de mercado y todo lo que necesites para que tu negocio sea, ¿qué? ¡Exitoso! Incluso los primeros meses te acompañan en la operación para que te sientas protegido y amparado y sientas que esa criatura que acaba de nacer va a ser lo que tus sueños indique. Coen y Aguirre te acompañan paso a paso. Arroba Coen y Aguirre en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestra página web www.coenyaguirre.es Entre las otras cosas que pasaron esta semana, la Organización Mundial de la Salud alerta de una posible aparición de un nuevo virus. Potencialmente más peligroso que el COVID. Cada vez que lleve la foto, este señor es una mala noticia. Él no puede aparecer para decir libertad y democracia, no. Siempre para jodernos la vida. Siempre aparece para... ¿Cómo coño? Por amor a Cristo. ¿Hasta cuándo ese señor? Por amor a Cristo. Cambien al menos al presidente, pongan otro carajo. New Yorkinos que acuden a vacunarse, como la gente no quiere vacunar, los New Yorkinos que acudan a vacunarse contra el COVID podrán ganar hasta 5 millones de dólares. Sí, porque van a hacer unas rifas y unos asuntos. Entonces, si usted no se ha vacunado aquí, ruede hasta Nueva York y vacúnese allá. Puede ser que venga vacunada y llena de plata. Uno nunca sabe. Imagínate, tú ganas Caribe con 5 millones de dólares, cállate. Diciendo, llegué Bo Chube, llegué, bueno, pues lo tengo todo. La segunda te la pones allá, efectivamente. A ver, Kim Jong, el hijo del otro hijo de puta siniestro del Corea del Norte, prohíbe los jeans ajustados y los cortes no socialistas en el Corea del Norte. ¿Qué ganas de joder? ¿Qué ganas de joder? Esta gente, ¿qué ganas de joder? En vez de buscarle la gente que coma y que tenga trabajo, ¿qué ganas de joder? Los grandes simios del zoológico de San Diego se convirtieron en los primeros no humanos en recibir vacunas. Hasta los monos se están vacunando en esta verga. Compadre, aproveche la oportunidad que le está dando la vida. Hasta los monos, mi amor, los monos en cola. ¿Qué pasó? ¿Qué están dando aquí? No, que están inyectando. Vamos a ponernos en cola, me hace favor, niño y mujer, adelante. Y yo de espalda plateada atrás. O sea, hasta los monos... Este país es tan arrecho que sí, o sea, ¿cómo es que...? Van a empezar a inyectar las gallinas a cerdo y toda verga. Tú vas a ver. Las gallinas y que... A mí no se me pega esa verga, ¿qué pasa? A los perros todo el mundo van a inyectar. Y ustedes van a ver. Una pareja se casó en un avión. Es que la gente de verdad, en medio de esta situación, la gente inventa unas vainas. En la India, ustedes saben cómo está la India. Yo no... Es que no me gusta ni ver... O sea, cada vez que yo veo una vaina India... Corro, o sea, paso. O sea, no veo noticieros, pero cuando la vaina veo... India, paso. Nepal, adiós. Asia, chao. Paso, 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 paso. Miami. A ver qué pasó aquí. O sea, no porque la vaina de la India es de agarrar palca. O sea, adiós. La gente... Porque esa gente, tú sabes qué, el hindú... O indio... Porque siempre me corrigen. Eso no se dice hindú, se dice indio. Bueno, está bien, está bien. No binario, está bien. Que la diga. El hindú es muy de religión. Entonces las vacas las pintan, me ponen collar a las vacas. Las vacas dirán, mi alma está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, loco. O sea, las vacas dirán, aquí fumo marihuana todos los días, está bien. Y me maquillan y me ponen sarcillo. Y yo soy toro, no sé qué está pasando. No sé si se han dado cuenta, señores. Me han puesto estos tipos de maquillaje, estos tipos de Reblon y Abón, déjenme en paz. Entonces, las vacas maquilladas, todos los animalitos y toda esa gente. Eso es como otro mundo. Pero entonces son muy religiosos de que mañana es la congregación en el río Tal. Nos vamos a bañar todos ahí. Pero como en el Guaire. O sea, no es que se van a bañar en un río. Mira que nos vamos a bañar. El río no sé qué, caroní. Es una aina bella, no es una aina que ahí cae. No te voy a contar qué, pero cae todo. Entonces, esa gente se va para allá juntas. Porque ellos están a favor. O sea, Dios y verga en la congregación. Y Dios arriba viendo así. Le va a caer corona. Y se fueron ese coñazo de gente que van como cállate la boca. Van todos como cantando ni un paso atrás. Van ese gentío echándole bola para un río a darse baño y a tirarse agua. ¡Dale! Bueno, 15 días después, el país llama. Bueno, es que ellos están para agarrar pal. Entonces, yo veo ese peo que... Oye, muchachos hindúes, indios, como quieren que se llamen. Cálmense un poco. Ah, bueno, esta familia dijo, yo voy a celebrar mi matrimonio. No me importa nada. Una pareja se casó en un avión para eludir las restricciones por coronavirus. Entonces, él se coge... Ah, bueno, entonces después se quejan. Dicen, entonces alquilaron un avión porque ellos se van a casar. Y su fiesta y su... Esta gente no cree en nadie. Entonces, el pego armado en la India, candela, candela. O sea, candela en la calle, candela, candela, candela para los cuerpos. Una vaina horrible, una vaina que uno ve y uno dice, no me lo puedo creer. Una vaina que yo no puedo entender. Los hindúes están para quien le toque. O sea, no se vayan a ir para la India, muchachos, tampoco. Ahí vienen son los que me escriben. Yo, Harry, me vine para Haití. Coño, coño. Amigo, yo sé que la vaina está jodida. Pero Haití no. En Haití tiembla, muchachos. Tengan cuidado allá. La gente me dice, no sé, aquí hay mercados. Coño, pero es que es un país un pelo mejor, diría yo. No sé, vete a Belice, vete a Jamaica. Pero, coño, por lo menos Jamaica fuma monte. Pero, Haití no. Traten, por favor. O sea, coño, Haití. ¿Qué nosotros conocemos, Haití? Heladero. O sea, ajá. ¿Cuál otra progresión así fuerte haitiana? Así más o menos. F, Haitío Rico, I. Soy una mierda, no me importa. Gente, ay, qué bola, yo, Harry. Claro, porque la gente se... No, es que yo, Harry, sabes que tengo pasaporte haitiano. ¿Cómo? Mi abuela se la priñón haitiano. Estaba comprando bati-bati. Mi abuela está comprando. Mira, me hagas el dedo chicle. Ahí fue. Y bueno, nací yo, yo. Ah, bueno, entonces tiene su pasaporte haitiano, su cosita. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo aquí en el show. Una invitada increíble que me encanta. Me encanta su música, todo lo que ha hecho, su carrera. Me parece espectacular. Y quiero que cuando la nombre, le den un aplauso caluroso para que ella sienta como que está en su casa. Hoy tenemos a Elisa Rego. Un aplauso para ella. Ya puedes obtener un título en los Estados Unidos sin necesidad de cursar una carrera aquí. Ni visa, ni tía, ni mueble, ni colchón, ni que te vayan a buscar al aeropuerto porque cuentas con Humboldt International University. Ahí puedes obtener tu título en licenciatura, maestría o doctorado, carreras en inglés o español. Entra ya para que busques toda la información. www.highuniversity.com Y por supuesto, en sus redes sociales, arroba High University, para que triunfes y sobre todo, navegues al futuro junto al conocimiento.